Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros para dar por inaugurado este edificio que pretende ser la primer cara que Álamos muestre a los turistas. Con esta oficina donde se van a concentrar todos como debe de ser y ofrecer los servicios al turista que sepa donde ir, que se puedan reservar habitaciones con tiempo, que puedan saber si tienen o no, pues el hospedaje que se requiere, el que conozcan todos los lugares tan hermosos que tiene Álamos para visitar, pues es muy importante.